A ver, buenos días. Va entrando gente por aquí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar, aunque sé que va entrando gente poco a poco, pero empezamos. Lo primero de todo, gracias por estar aquí, por compartir este ratito conmigo. Tengo la presentación preparada, pero bueno, la idea es que vayamos comentando algunas imágenes, algunas diapositivas. Lo primero de todo, voy a presentarme. Soy Alicia Ortuño, trabajo actualmente como profesora de yoga y movilidad en diferentes boxes de CrossFit, desde hace seis años más o menos. Empecé en el primero de ellos en Full CrossFit con Luis Fernández, con el fisio head coach de allí. Y hemos ido organizando diferentes campus, diferentes talleres de fines de semana en relación al entrenamiento y al trabajo de movilidad. A raíz de esas primeras sesiones que hicimos allí, he pasado por diferentes sitios, otros boxes como Nexo. Actualmente estoy en FOC, en Buen Repos y también en H&N. Y bueno, principalmente dividimos las sesiones en base a si se realizan antes de entrenar o después de entrenar. Y eso lo vamos a ver ahora después en otros bloques que he preparado. Pero bueno, simplemente para que veáis un poco ese trabajo que hacemos de estiramientos, de movilidad, antes, después de entrenar, durante la semana. Y vamos a definirlo, a dividirlo en tres principales bloques, esta formación. Lo primero de todo, ¿qué es la movilidad? Lo segundo, ¿cuáles son los beneficios de tener una buena movilidad en Cross Training? Y cómo podemos mejorar la movilidad, ¿de acuerdo? He querido hacer una presentación súper sencilla porque quiero que nos quedemos con lo más importante. Que veamos un poco esa importancia y ese trabajo que hay que hacer en el día a día cuando nos encontramos dando clases de Cross Training, cuando queremos inculcar un poco en los alumnos, en cualquier persona, ese trabajo necesario de estiramientos, de movilidad. ¿Y qué es la movilidad? Pues la movilidad, si pensamos, por ejemplo, en una muñeca, en una mano, la movilidad es la capacidad de mover voluntariamente en todos sus rangos, en todo su rango completo de movimiento, lo que conocemos como ROM, esa articulación. Pero va a depender un poco de diferentes componentes anatómicos y fisiológicos. Cada persona tiene una musculatura concreta, unos tendones, unos ligamentos, unos huesos, y tenemos que adaptarnos un poco a ese trabajo específico de movilidad. Tenemos que tener en cuenta que, aunque dentro del Cross Training nos centramos muchas veces en el trabajo de hombros, en el trabajo de muñecas, en el trabajo de caderas, rodillas, tobillos, hay muchísimas más articulaciones en el cuerpo, en concreto 360 articulaciones. Por lo tanto, debemos pensar en hacer un trabajo muy global, un trabajo a priori genérico y después ir centrándonos durante la semana en algunos trabajos un poquito más específicos por regiones, en base a los ejercicios, los movimientos que vayamos a hacer durante la semana. Lo bueno de trabajar complementariamente esta movilidad en las sesiones de entrenamiento, pues que, por lo general, en cada box, en cada gimnasio, siempre hay una planificación y siempre podemos tantear qué es lo que se va a trabajar cada día de la semana y podemos prever dónde va a haber más o menos molestias, agujetas, tensiones, compensaciones, en base a esos movimientos que se van a realizar. Lo que me permite planificar también cómo voy a cuadrar la semana con esos estiramientos, con esos ejercicios específicos de movilidad y vamos a ir trabajando unas áreas y otras en torno a este mapa que veis aquí con todas las distintas articulaciones. ¿Por qué el trabajo de movilidad en cross training? Pues porque la mayoría de movimientos de cross training requieren flexibilidad por un lado, fuerza y coordinación. Puedo tener muchísima fuerza, puedo tener buena coordinación, pero si me falta flexibilidad, si yo no soy capaz de mover, por ejemplo, mis tobillos, mis rodillas, mis hombros de forma más ágil, voy a tener limitaciones y voy a poder hacerme daño en esos movimientos. Un trabajo de movilidad en cross training permite que los movimientos sean de manera mucho más eficiente y segura, como veis aquí, alcanzando posiciones óptimas, sin compensaciones que podrían causar lesiones. Y ahora lo vamos a ver con diferentes imágenes que he preparado para vosotros. ¿Qué ocurre cuando hay una carencia de movilidad? Pues lo tenéis aquí, el más claro ejemplo, en esta posición de sentadilla profunda. Si no tengo movilidad, esa articulación a la que le falta movilidad va a hacer que se comprometan el resto de articulaciones y el resto de posiciones de mi cuerpo. Por ejemplo, si me falta, en este caso, movilidad en el tobillo, lo que voy a hacer va a ser intentar compensar con la parte superior del cuerpo, ¿de acuerdo? Falta movilidad en el tobillo y en la cadera, como estáis viendo aquí, y también en esa posición de rodillas, que va a depender un poco de esa fisiología que estábamos hablando. Por lo tanto, esa carencia de movilidad en la parte inferior va a hacer que compense con la parte superior, lo que va a hacer que genere tensiones, compensaciones y que me pueda hacer daño. Aquí he querido compartir otros ejemplos en los que podemos ver ese trabajo esencial de movilidad. Hay muchas posturas que vais a ver que son de yoga, pero que son necesarias, porque muchos de los movimientos son súper parecidos a los que después se pueden transferir en los movimientos de cross training. Por ejemplo, tenemos esta posición de sentadilla, que en yoga se llama malasana y que seguro que muchos habéis practicado, si sois por lo general practicantes o enseñáis cross training, nos permite desarrollar muchísimo esa movilidad de tobillos, de rodillas y de caderas, es esencial. Antes de trabajar, por ejemplo, cualquier movimiento de barra. El trabajo de hombros, como está haciendo Fraser en la pared, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora después diferentes movimientos que se pueden trabajar, pero resulta necesario ese trabajo previo de flexibilidad, trabajo de movilidad y después lo aplicamos todo a los movimientos de crossfit. ¿Cómo lo suelo hacer yo en las clases de yoga, en las clases de movilidad? Pues lo que hacemos es, desglosamos la planificación de la semana para los alumnos. De esa forma, cuando llego al Vox, presento el Word que tienen ese día. Va a depender un poco, como he dicho antes, si vienen a la clase antes de entrenar o después de entrenar. Pero lo que hacemos es entender qué estamos trabajando y por qué lo estamos trabajando. Imaginaros si en una clase de yoga y movilidad estoy trabajando esa posición de malasana, que es la posición de sentadilla profunda. Lo que vamos a hacer es aguantar esa posición. Puede ser una postura dinámica en la que vamos trabajando también la posición, la extensión de brazos para mejorar esa extensión de pecho, esa extensión de hombros, poder bloquear bien ese brazo arriba. Y vamos contando las diferentes posiciones que vamos a necesitar dentro de ese Word, dentro de ese trabajo de entrenamiento. Si venimos del entrenamiento, lo que vamos a poner en común es decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha ido ese Word, ese entrenamiento? Y cuáles son las áreas en las que tú sientes que has realizado un poquito más de esfuerzo, que le has dedicado un poquito más de tensión. De esa forma nos permite desglosar el entrenamiento y entender qué es lo que necesita nuestro cuerpo para, por un lado, movilizar si es antes del entrenamiento y preparar el cuerpo, o por otro lado, para relajar y trabajar de una forma un poco más restaurativa, para que me entendáis. Ahí son los dos principales enfoques, si el trabajo lo hacemos antes o después, o durante la semana, que serán sesiones complementarias a esos entrenamientos. Aquí se puede ver súper bien esa posición de sentadilla, ese trabajo de extensión de brazos, con esa colocación de pecho y de hombros, que después podemos transferir a un levantamiento, por ejemplo, de snatch, como están haciendo aquí abajo, o cualquier movimiento overhead, que puede ser con barra o puede ser con una mancuerna, con una keterel o similar. Además de ese trabajo de caderas, de rodillas, que necesito para cualquier movimiento, un barra o también puede ser un salto al cajón, puede ser incluso un barbie, si necesito moverme de manera eficiente y necesito controlar ese salto cuando regreso del suelo. Vamos a ver, una vez que hemos tanteado un poquito esas imágenes, cuáles son los beneficios de tener una buena movilidad en cross training. Pues he intentado simplificarlo aquí, pero bueno, sobre todo, sobre todo, sobre todo, prevene lesiones. Si yo tengo una buena movilidad, lo que vamos a hacer es que vamos a lograr un buen rango de movimiento en esas articulaciones, lo que me permite moverme de manera óptima. Voy a evitar compensaciones en mi cuerpo y voy a hacer que este se mueva de manera mucho más ágil. Esa articulación se mueve de manera eficiente, con lo cual no necesita compensaciones del resto de movimientos de mi cuerpo y puedo trabajar de manera mucho más coordinada y de manera mucho más orgánica con el resto del cuerpo. Por ejemplo, sin una buena movilidad, como estábamos viendo antes en la imagen que os he enseñado, a ver, aquí detrás, voy retrocediendo un poquito, pero para que veamos esa posición que es clave, a ver, que me está retrocediendo un poquito, esa posición que es clave, la posición de sentadilla, que es la que vamos a ver muchísimas veces en cada clase, en el día a día. Si yo no tengo esa buena movilidad en tobillos, en rodillas y caderas, no solo me va a perjudicar en el desempeño, en el desarrollo de ese movimiento específico de sentadilla, sino que ese mismo movimiento es el que necesitamos para saltar a un cajón. Y lo habréis visto muchísimas veces. Si yo no tengo esa buena flexión de tobillo, de rodilla y de cadera, va a hacer que mi cadera esté un poquito más alta, que compense más con el pecho y a la hora de saltar por encima del cajón me puedo hacer daño, porque además es que me falta esa flexión de tobillo y lo que voy a hacer va a ser compensar con los talones. Entonces, pongo este ejemplo como podría ser muchísimos otros. Si yo no tengo una buena movilidad de hombros, ¿qué va a ocurrir cuando intente hacer un keeping, un movimiento gimnástico en el que necesito trabajar ese movimiento anterior y posterior con esos hombros? Me puedo hacer daño, ¿de acuerdo? Porque trato de forzar ese keeping, además que no va a ser ni eficiente ni coordinado, voy a tirar muchísimo de la fuerza que tengo. Acordaros de lo que estábamos hablando antes, de flexibilidad, fuerza y coordinación. Puedo intentar coordinarlo, puedo tirar muchísimo de fuerza, pero al final siempre me va a faltar ese rango de movimiento que necesito y esa flexibilidad quizá en la parte anterior para poder trabajar mejor esas extensiones en los keeping. Siguiente punto, mejora del rendimiento, por lo mismo que estábamos comentando todo el rato, además de prevenir lesiones. Con una mayor movilidad podemos movernos de manera mucho más ágil y más eficiente. Los movimientos, por así decirlo, van a ser mucho más limpios, mucho más técnicos. Eso supone un mayor rendimiento y voy a tener mejores resultados, ¿de acuerdo? Tanto en entrenamiento como en competición si tenemos alumnos que compitan. Por ejemplo, vuelvo otra vez al salto al cajón, por no centrarme todo el rato en el trabajo específico de barra, sino en diferentes movimientos, como puede ser ese trabajo o un step up, un paso arriba con unas mancuernas que son pesadas, que necesito ir coordinando bien ese levantamiento sobre el cajón. Si tengo una buena movilidad en mis articulaciones y tengo fuerza en mis piernas, por ejemplo, voy a poder moverme de manera mucho más ágil por encima del cajón, lo que me va a permitir trabajar mucho más esa velocidad, ¿de acuerdo? Entonces puedo ir jugando con diferentes variantes, con diferentes aspectos, teniendo ese punto de partida. Es importante que tengamos en cuenta la importancia de trabajar movilidad y trabajar fuerza. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha fuerza va a ser genial, voy a poder moverme con pesos pesados, pero me va a faltar movimientos un poco más profundos, como puede ser en cualquier levantamiento, de snatch, de un levantamiento de power, de arrancada, porque por más que yo entre tirar con toda la fuerza que tengo, cuanto más peso le pongo a la barra, voy a necesitar ir cada vez más bajita, y más bajita, y más bajita. ¿Y para eso qué voy a necesitar? Esa parte de movilidad. ¿Pero qué ocurre si a mí me falta fuerza y tengo esa movilidad? Pues que las articulaciones van a ser menos, digamos que van a ser un poquito más inestables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es importante el trabajo de movilidad? Sí, pero el trabajo de movilidad no puede ir aislado. Tiene que ser un trabajo de movilidad y un trabajo de fuerza. Esos dos aspectos juntos son los que me van a hacer que prevenga lesiones, que mejore el rendimiento, porque va a ir todo junto y además de manera muy coordinada, flexibilidad, fuerza, coordinación. Voy a poder mantener una postura adecuada, puede ser simplemente de pie, una postura adecuada en una sentadilla, una postura adecuada cuando me cuelgo, por ejemplo, tan sencillo como colgarme de una barra. Simplemente estoy sosteniendo ese agarre de manos antes de ponerme a hacer un tostobar, un movimiento de dominada con keeping. Si yo no tengo una buena extensión de hombros, imaginaos lo que estamos comentando. ¿Qué hará ocurrir? Que me voy a quedar con el brazo un poquito más adelantado y voy a tener que doblar el codo. Entonces, esta articulación va a estar sufriendo muchísimo porque está todo el rato sufriendo esa tensión que se genera por la falta de movilidad de mi hombro, que no llega a extender del todo. Va a ocurrir lo mismo cuando tengo que hacer una zancada con una mancuerna, por ejemplo, elevada o con una ketebel. Si hago un movimiento de ketebel o de dumbbell y tengo que extender, si me falta esa extensión, esa movilidad completa de hombro, voy a compensar muchísimo con la articulación del codo, que es la que se va a ver perjudicada. Además de que me puedo hacer daño en el hombro porque no estoy extendiendo y colocando el peso justo, bloqueándolo encima de mi hombro. Además de esa prevención de lesiones, de esa mejora de rendimiento, de esa postura adecuada, me va a permitir acceder a movimientos avanzados. Tenemos que pensar, por ejemplo, en un movimiento de tostobar, de pies a la barra. Si a mí me falta flexibilidad en la parte posterior de mi pierna, en esos isquiotidiales que necesitamos estar mimando y estirando constantemente, ¿qué va a ocurrir? Que necesito, en ese kiting, necesito compensar muchísimo con la fuerza de mis hombros para poder subir con esos pies a la barra y redondear la espalda. Si yo trabajo la movilidad de mis caderas y la flexibilidad de mis piernas, voy a poder moverme, como estábamos diciendo antes, con la mejora del rendimiento. Voy a poder moverme de manera mucho más ágil, mucho más eficiente, me voy a cansar muchísimo menos porque con menos esfuerzo mis pies llegan a la barra y puedo controlar mejor ese movimiento de kiting. Va a ocurrir lo mismo con un trabajo de muscle up. Si yo tengo que hacer un movimiento de muscle up en anillas, ¿qué va a ocurrir? En ese kiting necesito una buena extensión de toda esa parte anterior, necesito un pecho flexible, necesito trabajar toda esa movilidad anterior y ese control de hombros para llevar esas piernas atrás en extensión. Si me falta esa movilidad y ese trabajo de flexibilidad, puede ser que me haga daño en esa zona lumbar porque estoy trabajando con la fuerza, me falta esa movilidad, tiro de fuerza y aunque sea un movimiento coordinado porque lo estoy intentando con ese trabajo de fuerza, siempre vamos a tener algún tipo de compensación. Puede ser a raíz del hombro en mi codo, puede ser tirar de la zona lumbar con esa activación, con esas piernas. ¿De acuerdo? Principalmente esos puntos. Os pongo ese tipo de movimientos para que lo veáis súper claro porque es donde más fácil se ve movimientos de extensión en un kiting, movimientos como el tostobar en el que necesito esa flexibilidad en piernas para poder moverme de manera mucho más eficiente, pero también, como estábamos diciendo antes, con la mejora del rendimiento que va todo súper ligado, si yo tengo una buena movilidad voy a poder mejorar en mis movimientos de levantamiento de peso. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos comentando antes, me gusta repetirlo un poco para que quede súper claro. Pensad en un levantamiento de snatch, que es como el movimiento más complejo, por así decirlo, porque requiere de técnica y requiere de mucha movilidad. Si tengo una buena movilidad en esa posición, tanto en hombros como en caderas, rodillas y tobillos, voy a poder subir mejor pesos pesados y voy a poder controlarlos porque cada vez voy más bajita y más bajita y más bajita, que es lo que suele ocurrir. No es lo mismo un levantamiento de power en el que puedo doblar un poquito rodillas y controlar ese bloqueo que un levantamiento en el que tengo que buscar un RM o un peso bastante pesado y tengo que bajar directamente a esa posición de sentadilla. Si no tengo esa movilidad, voy a compensar y me puedo hacer daño. Por lo tanto, me tengo que quedar un poquito más alta en ese movimiento de snatch y quizá pueda controlar pesos medianos en los que me desenvuelva bien, en los que pueda rendir bien, pero nunca voy a poder llegar a ese movimiento un poquito más avanzado que me permita mejorar en mi rendimiento deportivo. Último punto, beneficios de la movilidad en cross training. Me permite recuperar y ganar flexibilidad. ¿Por qué? Si yo después de cada entrenamiento hago una sesión muy suave de movilidad, que ahora lo veremos, el antes y el después, voy a poder trabajar de manera más restaurativa, para que me entendáis. Voy a poder volver a la calma y resetear un poquito ese cuerpo que se ha resentido con unos movimientos u otros. Sobre todo esto ocurre cuando hemos trabajado pesos pesados en fatiga y también lo vais a ver muchas veces en movimientos unilaterales. Quiero decir, cuando tengo que hacer movimientos, imaginaros, de overhead con una mano y después con otra mano, ahí va a haber descompensaciones en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos una dominancia manual, una dominancia lateral. Quizá yo soy zurda, me desenvuelvo mejor con mi parte izquierda, pero cuando me toca levantar la mancuerna con el brazo derecho, tiendo a compensar un poquito, que es lo que tengo que trabajar. Si además me falta un poquito de movilidad, ahí voy a estar cargando muchísimo la zona lumbar, voy a estar haciéndome, me puedo hacer daño en ese brazo, en ese codo que está compensando. Y si toda esa parte superior está compensando, quizá el movimiento con mis piernas también sea inestable, porque yo no estoy de forma estable en esa postura y estoy luchando por aguantar un poco en esa posición de tensión, teniendo en cuenta que llevo peso y que estoy en fatiga. Entonces, para que tengamos un poco en cuenta la importancia de recuperar después de esa sesión. Otro ejemplo de recuperar y de trabajar la movilidad y la flexibilidad. Yo, por ejemplo, soy súper pesada con los tobillos. ¿Por qué? Porque se les hace muy poco caso. Entonces, hacemos muchísimos movimientos con nuestros tobillos, como puede ser un salto a la cuerda, un salto al cajón, cualquier movimiento de vara en el que hago ese levantamiento, en ese movimiento enérgico, muchas veces voy a hacer un movimiento de separación de pies. Me voy a ir moviendo por la base, por el suelo. Muchísimos movimientos, como puede ser saltos, bueno, como estábamos diciendo antes, saltos al cajón, movimientos de cuerda, zancadas, pasos arriba. Necesito estar constantemente moviendo mis pies y trabajando esa flexión de tobillos y muchas veces ese impacto. Si tengo poquita movilidad en los tobillos, se van a cargar muchísimo y además voy a estar compensando y voy a cargar muchísimo en los gemelos. Entonces, antes y después del entrenamiento, a mí me gusta mucho trabajar posturas de equilibrio descalzos. Y lo hacemos de manera descalza porque esa forma me permite trabajar mucho más esa activación de la planta del pie. Ganamos muchísima más propriocepción con la activación de los dedos que ocurre con esa planta cuando estoy trabajando el equilibrio a una pierna y también me permite trabajar la fuerza en esa pisada, en esa musculatura que rodea el tobillo. Súper importante. Porque si tenemos lo que está... Volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Si tenemos flexibilidad y si tenemos rangos de movimiento en ese tobillo pero nos falta fuerza, ¿qué va a ocurrir? Pues que vamos a hacer movimientos, vamos a tener articulaciones muy laxas. La musculatura es móvil pero le falta fuerza para poder ser más estable en ese movimiento específico. Y con los tobillos lo podemos ver súper claro en esos saltos al cajón que suele haber muchas torceduras de tobillos o en saltos dobles o en saltos simples que también necesitamos estar todo el rato trabajando esa movilidad y esa flexión. Por lo tanto, un trabajo de activación con posturas de equilibrio de yoga me va a permitir equilibrar muchísimo esa pisada descalza, trabajar toda la musculatura que rodea y también vamos trabajando ejercios de movilidad pero muy suaves. Otra opción sería ese trabajo de flexibilidad que ahora os enseñaré con algunas imágenes, flexibilidad en esos tobillos para que podamos ir trabajando no me gusta utilizar compensada en este caso para que podamos trabajar mejor ese movimiento y anteriorizar esas rodillas para que el grado de flexión de mi tobillo sea cada vez mayor. Una vez que hemos visto estos beneficios la prevención de lesiones soy capaz de mover la articulación sin tener que compensar al resto del cuerpo mejora el rendimiento soy capaz de moverme de manera eficiente mucho más ágil puedo moverme de manera mucho más veloz pensar también no solo en cross training sino en el día a día si yo puedo moverme de manera ágil me muevo bien tengo buena flexión de rodillas de tobillos de caderas voy a poder desenvolverme mucho mejor en mi día a día como puede ser cogiendo un papel del suelo imaginaos que es un peso muerto como puede ser una sentadilla o subiendo unas escaleras en casa puedo ser capaz de mantener una postura adecuada puede ser de pie o puede ser una postura sentada o puede ser una postura de sentadilla o puede ser una postura colgada me permite acceder a movimientos avanzados que sin esa movilidad no podría desarrollarlos ejecutarlos de manera eficiente porque tiraría más de fuerza y de compensaciones más que ese trabajo de movilidad como tal y el trabajo de movilidad nos permite recuperar y trabajar esa flexibilidad en todo un cuerpo de esa manera ahora lo veremos después esa división que estábamos haciendo antes después del entrenamiento durante la semana me permite restaurar mejor y recuperar mejor el cuerpo y volver a la carga al día siguiente si voy a volver a entrenar o los alumnos vuelven a clase puedo moverme de manera mucho más ágil mucho más cómoda porque mi cuerpo no no se encuentra con esas restricciones del día anterior seguro que que os ha pasado muchas veces que nos llegan un montón de alumnos que dicen ostras es que llevo los hombros molidos el día de ayer y sigue entrenando pasa otro día más no estiramos nada no recuperamos nada no hacemos ningún ejercicio de estiramiento de movilidad y al día siguiente toca otro movimiento diferente con esos hombros con esas caderas con esas rodillas con esos tobillos y sigo cargando y sigo cargando y sigo cargando en esos casos incluso aunque tenga una movilidad aceptable voy resintiendo al cuerpo toda la semana por no haber hecho un trabajo mínimo de calentamiento y de recuperación antes y después de la clase estos son los beneficios que estábamos comentando aquí puedes ver a tía Tommy con esa super sentadilla que tiene y esa extensión completa con ese movimiento overhead Fraser por ejemplo con ese pistol en el que podéis ver esa flexión de tobillo que es maravillosa y además esa flexibilidad fijaros como se sujeta la punta del pie y está trabajando ese estiramiento completo de esquiotirial en fatiga al lado tenemos a Sara que está haciendo ese muscle up en anillas y fijaros la extensión que tiene de toda esa parte anterior esa movilidad y esa flexibilidad en esos hombros en ese pecho de ese trabajo anterior al lado a la izquierda tenemos ese tostobar lo que estábamos diciendo con ese estiramiento completo de pierna que me permite moverme de manera mucho más ágil en el tostobar es súper decisivo ese trabajo que se hace con los esquiotiriales porque va a definir muchísimo ese tipo de movimiento que vamos a conseguir en un tostobar si nos movemos de manera mucho más ágil o necesitamos tirar más de fuerza tirón de brazos de hombro para poder elevar esos pies a la barra que necesitamos llevar el keeping como estábamos comentando antes ese movimiento completo en el que necesita una buena extensión de inmovilidad de hombros si no tengo esa movilidad de hombros que va a ocurrir que vamos a compensar cada vez que estamos haciendo el keeping estamos forzando esa movilidad de hombros y voy a hacerme daño en esos codos en la posición de mis manos en la posición de mi espalda y sobre todo en el keeping que a veces en fatiga es complicado controlar al 100% cada uno de los movimientos que hacemos y ese movimiento que tenemos a la derecha ese overhead y además a los manos estábamos comentando antes la dificultad de trabajar de manera unilateral pero imaginaros aquí si además tuviéramos una dificultad de movilidad en un hombro frente a otro estaríamos compensando o estaríamos generando muchísimas tensiones en todo el cuerpo de ahí la importancia de trabajar todas las áreas del cuerpo tanto un lado como otro aunque cueste porque la mayoría de los alumnos siempre van a decir es que esto me molesta o esto me cuesta la vida o esto no es para mí tenemos que dedicarle muchísimo mimo muchísimo tiempo durante la semana es tan importante el entrenamiento como ese trabajo preparatorio y ese trabajo complementario durante la semana ¿cómo podemos mejorar la movilidad en cross training? aquí es donde vamos a ver esas diferentes áreas que estábamos comentando yo lo he dividido principalmente en tres secciones las dos primeras son antes de entrenar o después de entrenar y luego hay una que se mantiene que es el mantenimiento constante que veis aquí que es durante toda la semana podemos hacer estiramientos dinámicos antes de entrenar es necesaria una rutina de calentamiento previo antes de cada clase puede ser con una sesión la hora de antes puede ser una sesión de yoga dinámico puede ser una sesión de movilidad o el calentamiento previo de ese entrenamiento requiere estiramientos dinámicos pueden ser torsiones me muevo de forma dinámica no necesitamos trabajar la flexibilidad pero si ese trabajo de manera dinámica para ir movilizando poco a poco todo el cuerpo y preparándolo para ese entrenamiento vamos a empezar con esos estiramientos dinámicos de una forma genérica puede ser por ejemplo pues con unos movimientos de buenos días movimientos de peso muerto sin peso movimientos de flexión en sentadilla de manera muy dinámica subiendo bajando combinando con esas flexiones en peso muerto puede ser movilidad de brazos movilidad de piernas pero todo de manera muy dinámica porque lo que queremos es activar y calentar todo el cuerpo antes del entrenamiento una vez que he hecho movimientos genéricos en función de la clase del walk que tenga ese día voy a hacer algunos un poquito más específicos que puede ser con trabajo de goma por ejemplo que seguro que lo hemos visto muchas veces puede ser con goma puede ser con un poquito de peso una mancuerna muy ligera una que te ve muy ligera y vamos trabajando en este caso puede ser pues la movilidad de muñecas si vamos a hacer cualquier movimiento de sentadilla por ejemplo en el que vamos a llevarle peso a esas muñecas y se les sienten un poquito puedo trabajar con gomas para ir activando un poquito esa movilidad de hombros pero activando toda la musculatura ¿de acuerdo? movilizaciones súper específicas empezamos de la parte genérica y vamos a la parte específica aquí ¿qué es lo que necesitamos? pues lo que os estaba comentando antes esa planificación es esencial yo tengo la planificación de entrenamiento del gimnasio del box en el que trabajo de toda la semana sé los movimientos que tocan durante toda la semana y tengo que prever qué necesito para hacer un buen calentamiento entonces tenemos que desglosar no vale ceñirnos solamente a esa parte de WOD y empezar a calentar con un poquito de peso sino que es necesario realizar un trabajo previo un trabajo de movilidad de sentarnos un poquito en el suelo relajar caderas preparar el cuerpo con esas torsiones con esas movilizaciones de hombros de brazos de codos acordaros que muchas veces trabajamos hombros trabajamos manos pero no trabajamos codos además de toda esa preparación durante la semana planificándonos con los entrenamientos que hay cada día en cada clase necesitamos trabajar movilizaciones específicas esto yo lo haría de forma complementaria a las clases de acuerdo es el mantenimiento constante del que hablo una cosa es trabajar los estiramientos dinámicos antes de la clase otro trabajo es el trabajo de flexibilidad o el trabajo de recuperación después de las clases y las movilizaciones específicas se pueden practicar durante toda la semana si yo tengo falta de movilidad en ese trabajo de hombros voy a dedicarle bastante cariño y bastante tiempo a ese trabajo de hombros durante toda la semana y puede ser complementar a mis sesiones de entrenamiento y a mis sesiones de calentamiento puedo ir algunos días durante la semana al gimnasio o podemos recomendar que se dediquen 15 minutos durante la semana aunque sea un par de tardes un par de mañanas y que trabajen de manera mucho más específica esas articulaciones en las que sabemos que cada uno tiene diferentes carencias trabajo de flexibilidad igual después de las sesiones después de los entrenamientos se puede hacer un trabajo de flexibilidad pero muy suave ojo porque como venimos de hacer ese work de hacer un entrenamiento específico justo después del work justo después de la clase no me interesa hacer el trabajo como tal de flexibilidad de manera profunda ahí lo voy a hacer de manera mucho más suave simplemente para volver a la calma para recuperar un poquito el cuerpo después de esas compensaciones que se hayan podido generar o esas sobrecargas que se hayan podido generar a lo largo del work de esa manera voy a irme a casa voy a recuperar mejor el cuerpo y voy a poder desempeñar mejor el work del día siguiente ¿de acuerdo? mantenimiento constante pues lo que estábamos hablando con esas movilizaciones específicas y con ese trabajo de flexibilidad necesito dedicarle tiempo durante toda la semana tan importante es ese trabajo ese entrenamiento que hacemos cada día esas clases en las que enseñamos cada día como ese trabajo posterior que a veces por falta de tiempo porque se nos come el tiempo pues se reduce a un par de estiramientos después de la clase de forma suave y ya está pero bueno la idea es que si no disponemos de tiempo lo que podemos hacer como estaba comentando antes es enseñarle a los alumnos a desglosar esa planificación de la semana si yo no dispongo del tiempo suficiente para trabajar esa movilidad con los alumnos o para enseñarles estiramientos básicos que puedan hacer durante la semana durante la clase o cuando estamos enseñando sobre todo en esa parte del calentamiento ese Word a mí me gusta mucho trabajar ahí tipos de movimientos que podemos utilizar para que ese rendimiento en ese ejercicio sea mejor sea óptimo ¿de acuerdo? de esa manera los alumnos entienden lo que necesitan trabajar lo que necesitan construir y dedicarle cariño para poder realizar movimientos óptimos en el entrenamiento cuando estemos calentando si estamos haciendo un calentamiento general y después vamos a hacer uno más específico con movilizaciones un poquito más específicas y con un poquito de peso podemos enseñar algunos movimientos puntuales que pueden trabajar de manera alterna de manera complementaria a nuestras clases con el uso de gomas con el uso de balones con el uso del rack por ejemplo como podéis ver aquí que no les va a llevar más de 5 o 10 minutos pero que eso va a ser decisivo a la hora de rendir en un entrenamiento y de preparar esas articulaciones y esa musculatura antes y después de entrenar de esa forma si inculcamos a los alumnos ese trabajo durante las clases y también lo hacemos en las sesiones específicas de yoga y de movilidad en las que también vemos la transferencia que tiene a los movimientos de crossfit cuando los tengo por ejemplo pegados a la pared y estamos trabajando esa extensión de brazos les estoy diciendo que piensen en un movimiento over head que piensen en un movimiento de snatch cuando hacemos la sentadilla les pido que piensen en ese movimiento pesado de sentadilla en el que quieren subir un poquito de peso ¿de acuerdo? en este caso por ejemplo podéis ver aquí la imagen esa flexión de tobillo que trabajamos muchísimo con el rack simplemente como si quisiéramos hacer una zancada hacia atrás llevando la rodilla contraria hacia el suelo no hace falta llegar al suelo pero eso me permite trabajar esa flexión de forma muy suave sin pesos pero voy graduando ese rango de movimiento de mi tobillo y cada vez le voy llevando un puntito más de presión hacia adelante sin hacernos daño ¿de acuerdo? mantengo no me centro en trabajar el equilibrio como tal por eso me sujeto al rack pero si voy trabajando de manera intermitente esas flexiones hacia adelante y lo solemos hacer bastante antes y después de la clase para lo que estaba diciendo para esos movimientos de barra para esos saltos para esos pasos esas zancadas que tengo que dar esos pasos al cajón me va a permitir desenvolverme mejor los tobillos son la clave en muchos de los movimientos otra opción como vemos aquí el trabajo de sentadilla igual trabajo en el rack tiro del rack para tratar de acercar el pecho lo que me permite trabajar mejor esa posición de mi columna y puedo centrarme en ese trabajo de flexión de tobillos rodillas y de caderas y aguantar por ejemplo un minutito en esa posición que me va a permitir ir ganando más movilidad y sobre todo encontrarnos de manera mucho más cómoda ir acostumbrando al cuerpo y educándolo o reeducándolo a esas posiciones que cuando somos pequeños las practicamos a diario estamos todo el rato en el suelo sentados de diferentes posturas con rotaciones internas externas de caderas pero después con el paso del tiempo nos sentamos en una silla y se nos olvida esa flexión de caderas se nos olvida la importancia de trabajar en el suelo de sentarnos en el suelo que va a ser esencial en este tipo de movimientos fijaros en cross training y en el día a día entonces hemos visto los beneficios hemos visto cómo mejorar la movilidad con estos diferentes trabajos que se diferencian en trabajo previo calentamiento en las clases puede ser estiramientos muy dinámicos no necesito estirar y alumnar el músculo sino que quiero movilizar poco a poco todo el cuerpo movilizaciones específicas que pueden ser durante la semana o puede ser un trabajo también de calentamiento previo antes de de la clase en función de esos movimientos que voy a desarrollar en el world en el entrenamiento y después trabajo de flexibilidad no necesariamente después de la clase como tal sino por la tarde si yo he entrenado por la mañana es ideal que vaya por la tarde a un trabajo de clase de flexibilidad una clase de yoga suave en el que me permito ir mejorando esa flexibilidad de todo el cuerpo y mantenimiento constante importante en cualquier momento de nuestro día de nuestra semana tanto si vamos a entrenar como si no que nos dediquemos unos minutos en casa en el box donde estemos a dedicarle un poquito de mimo a esas articulaciones a engrasarlas como digo yo para que podamos movernos de manera mucho más eficiente aquí por ejemplo podéis ver diferentes ejercicios son algunos ejemplos que he puesto de trabajos que solemos hacer he puesto el balón porque a mi me gusta mucho utilizar todos los recursos que tenemos en un gimnasio en un box donde estemos que no utilicemos solamente el balón como entrenamiento como tal sino que el balón es maravilloso para igual que un foam por ejemplo igual que que un rodillo para masajear por ejemplo una pierna el trabajo del balón por ejemplo para masajear la espalda y trabajar esa apertura de pecho es maravillosa puede ser utilizando la fuerza con nuestras plantas de los pies para ir rodando un poquito hacia delante y hacia atrás llevando esas manos por detrás de la cabeza que me va a permitir trabajar esa apertura de mis codos puedo trabajar también de rodillas esa movilidad de hombros que también se puede trabajar de igual forma en el rack movimientos dinámicos como los que estábamos comentando las primeras imágenes que veis que es la secuencia del salvo del sol en yoga desde esa postura de flexión que es chaturanga perro boca arriba perro boca abajo estoy trabajando extensiones flexiones estoy trabajando rotaciones con esa zancada en la que utilizo movilizaciones con mis brazos esos movimientos son perfectos para para calentar para movilizar un poquito antes de un walk y los movimientos que veis debajo para mí son ideales después de entrenar no son trabajos de flexibilidad puros sino que me permiten resetear un poquito todo el cuerpo los movimientos que hacemos por ejemplo con los balones que veis ahí son los favoritos sobre todo por ejemplo cuando hemos hecho un movimiento de peso muerto ya llegan directamente los alumnos diciendo vamos a utilizar el balón por favor porque de esa manera reseteamos y relajamos un poquito esa espalda que quizás sea resentido en algún movimiento en fatiga de un peso muerto que es normal porque es inevitable que no vamos a poder controlar 100% la técnica del peso muerto cuando se trata de un walk en fatiga con muchísimas repeticiones o de un movimiento de arrancada entonces este tipo de ejercicios después de un entrenamiento van a ser esenciales para podernos para poder recuperar mejor después ese trabajo irnos a casa y que al día siguiente volvamos sin molestias y que esas compensaciones se hayan disuelto para que me entendáis con esos términos a nivel muscular he puesto simplemente esos ejercicios pero bueno al final se trata de trabajar un poquito esa creatividad con toda la cantidad de materiales que tenemos en un box puede ser con el rack puede ser con los balones puede ser con las mancuernas puede ser con la barra con una simple barra con una pica utilizando las gomas para anclar esas picas en el rack y que podamos trabajar movilizaciones de hombros activando también trabajando esa fuerza hay muchísimos recursos aquí por ejemplo os he puesto un vídeo de Ana que es maravillosa una fisio que seguro que la mayoría la conocéis por su página de fisio watch y tiene muchísimos recursos en internet con trabajos de movilidad específicas aquí no sé si le podremos si le podremos dar a ver si se abre no lo sé vamos a ver este por ejemplo es un trabajo específico de estamos viendo antes bueno salta el anuncio pero bueno tenéis un montón de movimientos de ejercicios de movilidad en internet muchísimos recursos super cuando 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 a ver siempre utilizamos el peso siempre utilizamos las manos para equilibrar un poco el peso de nuestro cuerpo no se trata de llevarle fuerza sino de ir trabajando un poquito esos rangos para que no sufran acordaros porque si nos falta movilidad a nuestros tobillos y le estamos dando muchísima carga nos podemos hacer daño entonces el rack siempre va a ser maravilloso para este trabajo específico de movilidad otras otras opciones que se pueden trabajar desde aquí fijaros a mí me gusta mucho utilizar este tipo de movimientos en las clases de yoga y de movilidad como puede ser movernos por el suelo a los alumnos les encanta porque es como volver un poco esa infancia que vienen a un trabajo a una clase de yoga a una clase de movilidad y dicen nos vamos a sentar en la esterilla y vamos a estirar y ya pero sin embargo hacemos muchísimos trabajos de este tipo como puede ser caminar de manera agachada por la sala por el box donde estemos para ir dándole más y más movilidad a esos tobillos a esas rodillas que van empujando hacia afuera otros movimientos que hacemos siempre en la pared de acuerdo que es maravilloso este trabajo específico en el que hacemos la posición de sentadilla en la pared podemos controlar a lo mejor esa pisada que hago con pies descalzos esa posición de mis rodillas y con la espalda neutra puedo trabajar mejor esa movilidad de hombros puede ser con una pica no necesariamente con una barra no queremos utilizar pesos pero de esa manera puedo controlar mejor ese movimiento que hago con los hombros y con la fuerza de la gravedad sin llegar a generar demasiado estrés a esa articulación que estoy trabajando hacemos exactamente lo mismo por ejemplo cruzando una pierna llevamos un tobillo al muslo y así trabajamos un poco esa movilidad de caderas hay muchísimas opciones para trabajar en pared en el rack con todos los materiales que tenemos en el box como estaba comentando antes combinar y utilizar picas utilizar gomas para poder trabajar un poco esa movilidad de hombros si utilizamos este tipo de ejercicios antes de un entrenamiento van a ser muy nutritivos ¿por qué? porque nos van a permitir trabajar todo el cuerpo de manera muy específica y también de manera genérica como estamos viendo antes los alumnos van a poder rendir mejor en el walk vamos a poder calentar mejor todo el cuerpo se van a sentir mucho mejor en esos entrenamientos y lo que suele ocurrir es que gracias a esta gracias a inculcar esta importancia de ese trabajo específico en las clases con ese calentamiento preparatorio después cuando llegas al box sueles ver a mucha más gente trabajando esa parte específica durante la semana para mí ya es súper normal cuando entro por la puerta de algún box en el que trabajo siempre veo a gente con el balón masajeando la espalda no solamente con el rulo para que me entendáis no solamente ese trabajo de piernas ese trabajo de zona lumbar súper específico sino que con con el balón me permito trabajar mejor esa extensión necesaria en un movimiento por ejemplo de kipi aparte del trabajo de movilidad de hombros aquí hemos visto algunos ejercicios pero lo que os estaba diciendo para mí ella es esto y tenéis muchísimos otros con vídeos maravillosos y recursos en internet que podéis encontrar conclusión a lo que quiero llegar es cuál es la importancia de trabajar la movilidad en el ámbito de cross training en el ámbito de crossfit una buena movilidad me va a permitir realizar movimientos de calidad movimientos eficientes y es lo que buscamos cuando practicamos crossfit hay muchísimos movimientos ya lo sabéis es súper variado si queremos enseñar o si queremos llegar a ser atletas completos tenemos que realizar movimientos de calidad movimientos eficientes movimientos ágiles y no sólo en cross training sino en el día a día necesito trabajar esa parte de movilidad trabajar esa parte de fuerza y poder coordinar ambos aspectos de manera constante en el día a día voy a poder rendir mucho mejor voy a poder moverme de forma cómoda con pesos pesados con movimientos gimnásticos con cualquier salto me voy a poder sentir mejor voy a poder recuperar mejor durante la semana y voy a poder entrenar de manera eficiente todos los días de la semana en el momento en el que a mí me falta movilidad en una sola articulación ya voy a generar compensaciones en todo el cuerpo entonces eso se va a trasladar en aparición de lesiones voy a rendir peor porque quizá algunos movimientos se me ven muy bien cuando requieren fuerza pero si es fuerza combinada con movilidad voy a tener muchísimas limitaciones voy a poder mantener posturas adecuadas me muevo de manera mucho más eficiente y por lo general soy mejor atleta y rindo muchísimo mejor y esto es un poco la idea que quiero que tengáis con respecto a ese trabajo aquí por ejemplo pues podéis ver ese trabajo en este caso es una postura de yoga pero fijaros la transferencia que tiene a un movimiento de pistón si tengo una buena movilidad en general y una buena flexibilidad voy a poder desenvolverme mejor yo recuerdo digamos que he ido viviendo las diferentes fases que estábamos comentando a lo largo de los años hace 8 o 9 años más o menos empecé en el mundo del crossfit y yo ya partía con una buena flexibilidad por lo tanto un movimiento de tostobar no me supuso ningún esfuerzo en la primera clase pues ya hacía esos movimientos de tostobar con ese keeping maravilloso pero el keeping era un poquito inestable ¿por qué? porque tenía movilidad era bastante flexible pero me faltaba la fuerza ¿de acuerdo? ¿qué ocurría en un movimiento de snatch? más de lo mismo yo tenía flexibilidad era capaz de moverme bien y desenvolverme bien en esa flexión de caderas rodillas y tobillos y tenía una buena extensión de brazos pero ¿qué ocurría con esos brazos? que veis muchas veces cuando vienen personas que son muy flexibles que ese brazo se va hacia atrás y la barra se cae hacia atrás y no puedo hacer daño en esa zona lumbar porque tengo flexibilidad puedo moverme bien pero me falta fuerza me falta estabilidad en esas posturas de ahí la importancia que estamos viendo todo el rato de combinar ambos trabajos necesito movilidad y necesito fuerza con el paso de los años pues vas tanteando y vas aprendiendo a base de errores también y vas comprendiendo la importancia de ese trabajo integral no podemos enseñar cross training no podemos enseñar crossfit si no hay una buena base de movilidad si no hay un buen trabajo de preparación del cuerpo y eso es necesario que lo transmitamos en el día a día que lo trabajemos aunque sea durante cinco minutos durante la semana que vayamos viendo diferentes opciones yo muchas veces propongo también el trabajo de por ejemplo durante la semana me imagino que tendremos pizarras en cada box en cada gimnasio que aparezca el walk de cada día y al lado que aparezcan opciones opciones de ejercicios que se pueden practicar antes y después de entrenar para que la gente pueda disponer de 15 minutitos de vuelta a la calma y sepa más o menos esos ejercicios que necesita trabajar antes y después de entrenar si inculcamos a los alumnos si inculcamos a los atletas a ese trabajo específico va a ser muy beneficioso porque se van a poder mover mejor en clase se va a reducir ese riesgo de lesión y vamos a trabajar de manera mucho más eficiente y más cómoda no sé si tenéis alguna duda hasta aquí pero bueno la idea es que veamos un poco esa importancia de ese trabajo específico que se debe realizar antes y después de las clases no sé si por aquí pueden dar para que comentemos alguna duda que tengáis ha sido muy rápido si queréis que nos detengamos en alguna estación con ese trabajo de movilidad específico quizá podríamos hacer para la próxima una parte práctica que sería ideal que viéramos esa parte práctica antes y después de entrenar con esos trabajos específicos que son maravillosos a mí por ejemplo como profesora me encanta para que lo tengáis en cuenta me encanta entrenar con los alumnos en clase me encanta meterme en clase de vez en cuando porque de esa manera controlo mejor yo por supuesto estoy entrenando pero vas tanteando y vas viendo los rangos de movimiento de cada persona las carencias la técnica por tanto en cada movimiento específico con barra con movimientos gimnásticos con una Ketebel con una Dumbbell puedo entender mejor cómo se desenvuelve en esos entrenamientos y después lo podemos trabajar de manera mucho más concreta y específica en las clases de yoga y movilidad o tan sencillo como preguntar y decir qué es lo que qué es lo que te molesta en qué movimientos sientes que te notas más limitado y enseguida lo vamos a ver y seguro que vosotros también lo lo veréis porque porque es vamos es muy visible cuando falta esa movilidad de hombros cuando falta esa movilidad en caderas en tobillos en rodillas y esas sentadillas necesitarias que en las que compensamos muchísimo con el pecho con la con la zona lumbar no sé si Miguel puede puede desactivar el silencio y así para que comentemos cualquier cosa que necesitéis te voy a leer dos preguntas que han llegado vale perfecto a ver pregunta si hay algún complemento útil que se pueda utilizar en estos ejercicios complemento útil pero complemento de material como tal entiendo que sí vale pues claro a lo mejor esa pregunta ha ido antes de ver los materiales pero vamos yo no consigo una clase de yoga de movilidad sin uso de gomas y uso de balones para mí es vamos son mis dos recursos favoritos las gomas si tenemos van a ser maravillosas y si es simplemente la goma como tal vamos a poder trabajar de forma muy muy cómoda ese trabajo de movilidad de hombros ese trabajo de extensión también con 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 la posición de nuestros pies de nuestras rodillas incluso cuando piso la goma con los talones y me permite trabajar de forma mucho más cómoda esa flexibilidad con todo mi cuerpo el uso de gomas me parece esencial y deberíamos inculcar a los alumnos siempre en ese trabajo de gomas antes después de entrenar es maravilloso el trabajo de balones no sé si los habéis utilizado antes pero es maravilloso ese trabajo de balones no solo para esos wall balls sino para masajear la espalda colocándonos de rodillas hacer torsiones y trabajos de rotaciones con un brazo y con otro cuando tengo un brazo activo y mano apoyada en ese balón son maravillosos también para eso genial me he preguntado ¿cómo podríamos integrar estos ejercicios en una persona que no ha hecho nunca deporte? vale en una persona que no ha hecho nunca deporte pero como estamos hablando de cross training lo mejor que podemos hacer es lo que estaba diciendo antes si tengo que trabajar posturas de yoga y movilidad con un grupo que suele ocurrir porque pasa mucho que no nos interesa es como yo vengo a entrenar y a ponerme fuerte pero no me interesa ese trabajo de yoga eso que es ese trabajo de flexibilidad es tan sencillo como desglosar todos los movimientos que componen el walk de ese día y hacerle ver el trabajo paralelo por ejemplo ¿por qué trabajo en malasana en esa posición de sentadilla profunda estirando empujando con mis codos y puedo estirar un brazo y otro brazo gracias a esa posición de yoga o ese trabajo de movilidad específico voy a poder desempeñar mejor ese walk y rendir en esa sentadilla que me va a permitir trabajar de manera más profunda en la sentadilla y voy a poder trabajar mejor esa extensión si es una persona que no ha hecho deporte antes probablemente lo que va a ocurrir es que también va a tener compensaciones entonces si tiene compensaciones quizá aunque lleve dos semanas entrenando pero seguro que hay algún movimiento en el que se le resiente alguna parte del cuerpo seguro que os dirán pues es que me duele la espalda de ayer que hicimos el peso muerto o me duele la espalda de ayer que intentamos hacer pues no sé dame el snatch o cualquier movimiento entonces en cuanto os den un poco ese feedback y esa recepción de información ya sabéis con qué matidad trabajar porque es tan sencillo como decirle a esa persona vale esa molestia ha surgido a raíz de la compensación que hemos hecho en este ejercicio si tuviéramos mejor movilidad en ese ejercicio con este tipo de posturas de yoga y de movilidad vamos a poder desenvolvernos mejor en ese ejercicio específico en muchos otros y podemos mencionarle otros movimientos diferentes de crossfit en los que también nos va a beneficiar ese trabajo de movilidad con lo cual tú te vas a hacer menos daño o no te vas a hacer daño básicamente vas a rendir mejor vas a estar más fuerte porque vas a poder trabajar con más carga de manera más eficiente con lo cual se traduce en una mejora en todos los sentidos si desglosamos y les hacemos ver la importancia de ese trabajo previo que se va a transferir directamente a ese mejor rendimiento en el entrenamiento lo vamos a tener clarísimo y yo por ejemplo tengo alumnos que llevamos año y medio en un box de crossfit trabajando y uno de ellos en concreto es mi alumno vamos que lo tomo como referencia viene de manera constante los dos días de clase y no os podéis ni imaginar cómo ha mejorado en ese movimiento de tostuar en los movimientos de barra es que todos los entrenadores a Manu no sé si alguno lo conoceréis a Manu de HM que también ha estado por aquí es increíble la diferencia que vemos en el día a día en ese rendimiento en las clases porque es que se mueven de manera mucho más eficiente y es un antes y un después Ok Alicia Ana pregunta ¿sería recomendable en los días de descanso realizar ejercicios de movilidad? ¿podría recomendar alguna página o incluso alguna persona que se dedique a ello? Vale Dice ¿después de hacer cross training es preferible movilidad o estirar? Vale bueno páginas recomendadas os recomiendo justo la que estábamos viendo antes Ana de Fisio Watch que tiene Instagram tiene YouTube y los ejercicios son maravillosos es entrenadora de cross y además es fisio entonces las planificaciones que hace son maravillosas para ese trabajo de movilidad específica en función de diferentes movimientos diferentes áreas del cuerpo y os la recomiendo porque os va a encantar o sea y son vídeos de 10 minutos 15 minutos que no requieren más tiempo después de entrenar no recomiendo justo después de entrenar no recomiendo el trabajo de flexibilidad como tal porque acabamos de trabajar para que mantene es como una hipertrofia muscular y hay un poquito de sobrecarga según que regiones del cuerpo en función del trabajo que acabamos de hacer entonces lo que recomiendo es trabajar movimientos muy suaves por ejemplo a mí me gusta trabajar no sé si aquí lo he puesto pero no torsiones de acuerdo si estamos sentados cruzar una pierna y trabajar unas torsiones suaves una aquí por ejemplo os voy a enseñar unas fotos que hay por aquí antes en las que veíamos a algunos de los atletas en la postura aquí tenéis a la derecha esa relajación del glúteo medio de cadera que es maravilloso para relajar toda esa zona lumbar que quizás se ha cargado un poquito después del entrenamiento movimientos muy suaves con los que aliviar al cuerpo justo después del entrenamiento que simplemente sea suavizar esa musculatura que está sobrecargada pero imaginaros si tenemos una sobrecarga en cuádriceps intentamos estirarlo al máximo ahí no os podemos hacer mucho daño entonces justo después de la clase de cross training estiramientos súper suaves no pretendemos trabajar un movimiento un estiramiento máximo sino queremos resetear un poquito todo el cuerpo y sí que haría sesiones complementarias por ejemplo si trabajo o entreno tres días a la semana o cuatro días a la semana alternar introducir un día específico de movilidad y así es maravilloso para ir complementando esos trabajos de fuerza y entre medias incluir una sesión de estiramiento de movilidad así sería brutal vamos si además ese trabajo complementado en un día de descanso incrementamos un poquito ese trabajo previo antes del entrenamiento aunque sea con esas activaciones con gomas en el rat movilizaciones de caderas con picas me va a permitir rendir mejor y calentar mejor para esos entrenamientos y además con esa sesión complementaria pues voy a poder ir preparando mejor todo el cuerpo y ganando esa movilidad que necesitamos ¿hay algún deporte que de por sí ya nos ayude con la movilidad por ejemplo natación? a ver natación nos va a ayudar nos va a ayudar bastante lo que pasa es que ¿qué ocurre con la natación? va a pasar lo mismo intento como simplificar en una articulación para que lo veáis claro si yo tengo falta de movilidad en mi hombro y me voy a nadar me va a venir fenomenal porque voy a trabajar toda esta movilidad pero mi hombro sigue teniendo esa falta entonces yo voy a nadar y voy a seguir teniendo esa flexión de codo para compensar esa falta de movilidad de mi hombro para que me entendáis entonces la natación es maravillosa nos va a permitir trabajar toda la musculatura de manera suave y sin impacto que también es necesario igual que una bici cuando ha habido mucho impacto de rodillas en un salto en un alcajón en un salto con cuerda pero necesitamos de manera paralela ese trabajo de movilidad específica porque si no tampoco vamos a rendir bien en esos movimientos de natación con esas rotaciones con nuestros brazos porque el hombro necesita un poquito más de movilidad para tratar de extender bien ese brazo vale pregunta Ana si algún día haremos algún webinar de hipopresivos de mindfulness eso me lo apunto para prepararlo Javier dice yo sigo una página que se llama paradido paradido crossfit y allí en los entrenamientos diarios colocan muchos ejercicios de movilidad genial genial porque así igual al final hay un montón de recursos y mira este es otro de ellos que lo puedes anotar y es que es maravilloso porque de verdad que no nos va a llevar más de 10 minutos y es genial cuando ves que los alumnos llegan 15 minutos antes de la clase 20 minutos antes que en H&N por ejemplo aquí en El Goraya lo vemos muchísimo y vienen se colocan con sus gomas con sus balones hacen ese trabajo previo además del calentamiento que puedan hacer en clase y así es maravilloso sabes que que van a moverse y que van a rendir mucho mejor bueno pues no hay más preguntas si quieres despedimos muchas gracias Alicia por aceptarnos espero que haya servido un poquito seguro que sí y nada a los alumnos esta tarde o mañana nos enviaremos la grabación perfecto y si tenéis cualquier duda pues lo dicho seguimos en contacto y hacemos cualquier otra parte práctica en algún momento eso es buscamos algún otro tema genial muchas gracias Alicia que vaya bien gracias hasta luego